¡Salud, chicos! Estamos aquí con nuestro centro comercial de Pinipón. Claudia, a ti te gusta, ¿no? Claudia, hola. ¿Estás aquí? ¿Es imposible? ¿Claudia? Voy a llamarla por aquí. Claudia, por favor, venga al centro comercial de Pinipón. Claudia, 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 venga, atención, venga, atención. A ver si viene. ¡Andra, Giselle, qué centro comercial tan chula de Pinipón! ¿Has visto? Vamos a jugar con el que tengo ganas hoy. Vale. Tengo mucha hambre. ¿A dónde podemos ir? A la pizza. A comer una pizza. ¡A la pizzería! ¡Vamos! ¡Ladio, venga, vamos! ¡Que nos van a cerrar la pizzería! Voy, voy, ya subo. ¿Podemos entrar? Es mesa de dos. Pues lo tengo todo ocupado, como ya ven. Tengo mis a las nueve. ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Tengo una idea. Ir al cine. Vamos. El cine está abajo. ¡Ding, ding! ¡Ding, dong! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué deseas? Quiero unas palomitas. Y también que sean bastante grandes. Dos. Una para mí y una para mi amiga. Que sean grandecidas, porque me encantan. ¡Dos de palomitas! Perfecto, porque me encantan hacerlas y te van a quedar buenísimas. Ahora nos vemos. ¡Vamos! ¡Qué bien huele! Huele mucho esas palomitas. A ver si están huelas. Me lo voy a comer todo. Mirad, chicos. Aquí tiene sus doce palomitas. Reciben hechos y calentitos en el horno. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hoy te he dado un placer conocerte. Están buenísimas. ¡Adiós! Adiós. Sí que tarda mi hermana. Que va a empezar la película y le van a quitar el sitio. Claudia, que va a empezar la película. ¿Y será que te va a las palomitas? Claudia, con esto es tardado que ya ha empezado la serie. ¡Uy, ya no es la mía! ¡Sí, sé que yo! ¡Y yo también! Vamos a comer, Fernanda. ¡Que están malas! ¡Pero, pero! ¡No colombitas! ¡Guardia! ¡Dime el vigilante! ¡No! ¡Para allá, para allá! ¡No, no, para allá! ¡Uy! ¡Casi nos pilla el vigilante de cine! Esto vendrá, ¿no? ¡No vienen, no vienen, no vienen, no vienen, no vienen! ¡Por poco nos pilla, eh! ¡Que estoy buscando a mi amiga y no la encuentro! ¡No quiero decirme de mi amiga! ¿A dónde está? ¡Que es que no la veo! ¡Voy a ver a dónde está! ¡Es de pelo rubio! ¡Es esperando a mi amiga, que es que no la encuentro! ¡Hola, amiga! ¡Es que no me gusta mucho mi pelo! ¡Los vamos a ir a la peluquería! ¡Vale, venga! ¡Vamos a todos! ¡Wow! ¡Estamos en la peluquería! ¡La peluquería mágica! ¡Es verdad! ¡Peiname, que me quieres, guapa! ¡Uy, que tienes la cinza! ¡Ya tengo que sacar la cinza! ¡Todo el peiné! ¡Wow! ¡Yo tengo el pelo así! ¡Sí, sí! ¡Ahora te voy a peinar! ¡A ver, peiname, peiname! ¡Me veo, papá! ¡Gaudia, no me tires! ¡Aaah! ¡Pero, espera, que voy por un secador! ¡¿Secador? ¡Aaah! 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 ¡Clavia! 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 ¡Has visto que pelo me has puesto! ¡Voy! ¡Chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like! ¡Y se suscribieron! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Aaah! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo!